nos encontramos aquí justo al exterior de la clínica número uno del instituto mexicano del seguro social hasta donde arribó una persona que presenta que presenta impactos de arma de fuego en sus brazos en estos momentos los corristas de la cruz así como elementos de la policía de ahorita han arribado en su auxilio va a trasladar a este hombre que presenta algunos impactos de bala en sus brazos esa persona llegó por su propio pie a este sitio luego de que un taxi lo arrimara hasta aquí y bueno así el tercer ataque de la noche el segundo ataque de la noche a balazos que se registra durante este mismo lunes en la capital de ahorita ya son tres las personas lesionadas por arma de fuego en esta racha que se ha registrado aquí en la capital de ahorita son varios impactos de bala los que presenta este hombre en ambos en ambos brazos estos momentos los socorristas de la cruz tratan de saber si trae más heridas sin embargo pues se puede constatar que si son en ambos brazos los en los impactos los impactos de bala los impactos de bala en estos momentos ya va a ser subido a esta ambulancia de la cruz roja este hombre de quien nos vamos a emitir su identidad embargo bueno pues lleva al menos tres impactos de bala en el antebrazo y en su mano izquierda tiene dos impactos no se sabe dónde fue el ataque pero este es el tercer a la tercera persona que resulta racionada por arma de fuego en la capital de ahorita en esta madrugada y mañana de lunes por lo que los socorristas van a trasladarlo informa para su página de noticias miguel ángel luna